Tu voz en mi boca Patricia Aznar Rafón Desde Buenos Aires, Argentina Arrullos de viento tu voz Que subsunga y que arrazan sin piedad Mis velos desnudos Como idea voraz de cabalistas tenaces Como símbolo azul del declive Y tus ignoradas andanzas Eres obsesión y tormento distantes Escucho tu risa y tu voz Que activan, extasiada De lo que no dejan de ser sondas Tadencias y notas graves Que se aniran, resurosas En mi alma solitaria Adiante por sentires de amor verdadero Mientras tú vives y mueres en caravanas agitadas Grabando al mundo tus rimas y poemas Mientras sabes de las ansias y sueños ajenos De mis labios y mi boca El sol y la noche Ardos y espertantes Nos miran extraño Y guardan con fidelidad Este blanco secreto Tenue, incipiente Casi transparente Que sobrevuela constelaciones dramáticas Y extraordinarias Pero que a la vez Nos separa De las cintas Pues, si te puedes ver ¿Qué te parece? 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 Gracias por ver el video